Hola, amigos y amigas de Cine de Barrio, bienvenidos. Esta tarde vamos a hablar de teatro, de televisión, de música y sobre todo de cine. Hablaremos de la película que verán luego, La chica del gato. Eulalia y Eufrasio son una pareja de delincuentes que tienen acogida a Guadalupe. Una huérfana a la que todos conocen como La chica del gato. Robar es, ya lo dice la palabra, robar. ¿Sustraer es otra cosa? ¿Verdad, Pablito, que tú no quieres que yo robe? Pero si no robo, ya sabes el santo que nos espera. ¡Uy, qué frío! Harta de ser utilizada para las fechorías de sus protectores, Guadalupe decide escapar y tratar de ganarse la vida. Te cambio el gato por la merienda. ¡Ves, anda! ¡Si es muy bonito! Es una ladrona, hay que avisar a la policía. La chica del gato se queda en esta casa. Acogida por la hija de una familia adinerada, ¿Esta es la mangantona? ¡Anda, este! ¡Este lo he insultado ya a usted! Guadalupe ayudará a su protectora a resolver sus problemas amorosos y económicos. La chica del gato es una de las películas que convirtió a Gracita Morales en estrella de el cine popular de aquellos años. Está basada en una obra de don Carlos Sarniches, un sainete, que anteriormente ya se habían hecho dos versiones, una en 1927, cine mudo, y otra en 1943, interpretada por Josita Hernán. Años más tarde, Televisión Española hizo una versión, un estudio uno, interpretado por Lina Morgan y un reparto de excepción. ¡Pero papá! A mí no me digas papá que te rebano el pescuezo. ¿Está usted viendo? En esta casa no se puede ser fina ni tener modales. Digo papá porque me hace más elegante. ¿Elegante? ¿Pero tú has visto a la señorita al espejo? ¡Anda! ¡Hasta los gatos quien zapatos! ¡No robes, primi! Es que yo desnudo no voy, Guadalupe. Pero es que si robas tienes un traje y lo llevas dos días, porque enseguida te meten a la cárcel, ¿y para qué lo quieres? ¿Para que lo vean las ratas? Pues es mejor lo que yo te digo. Trabajas, te haces ropa y la llevas 14 años si quieres. Y se me pasa de moda. Es verdad, no había caído yo en eso. Como queríamos tener a don Manuel Galeana en cine de barrio, que es la primera vez que estás, ¿no es así, Manolo? Pues sí, es la primera vez que vengo a cine de barrio, sí. Porque no has hecho mucho cine. No, no has hecho mucho cine y las que he hecho no se han pasado por cine de barrio. Bueno, no has hecho mucho cine en la época en la que nosotros ponemos las películas que nosotros ponemos. Pero hemos aprovechado este Estudio 1, La Chica del Gato, que hiciste con Lina Morgan, que fue un éxito tremendo para que estés aquí, en cine de barrio. Yo lo agradezco muchísimo. ¿Te acuerdas qué significó para ti este? Porque fue un éxito enorme, tanto para Lina Morgan como para ti, como para... Para mí se significó el principio del cariño a Lina Morgan. Nos quisimos mucho los dos y nos seguimos queriendo, ¿no? Desde ese momento. ¿No volviste a trabajar con ella hasta... Después en el... ¿30 y tantos años después? En el hotel Royal Manzanares y después en la siguiente, en la... Manuel Galiana es uno de los actores más importantes del teatro, del cine, de la televisión, sobre todo del teatro en los últimos años. Del cine con un poco de suerte, lo sé. El cine lo espero siempre como si fuera algo que tiene que venir. Empezaste en el Instituto San Isidro siendo estudiante. Sí, allí estábamos, Emilio Gutiérrez y yo y José Calabias también, estábamos en el Instituto de San Isidro y allí se creó una aula de teatro dirigida por don Antonio Llora y allí empezamos a estudiar, a estudiar teatro y después ya un buen día yo como tú dije papá yo quiero ser artista y me fui a la escuela de cine y cuando terminé con el premio extraordinario de fin de carrera pensé que sí, que había acertado, que mi camino era el cine. En aquellos años tú fuiste enormemente popular pero la primera oportunidad te la dio Chichi Báñez Serrador que te vio en teatro. Sí, me llamó para decirle, ¿quieres hacer el mejor papel de tu vida? Me vas a tratar Hamble, Hamble hace todo el mundo, está más visto en Hamble, no, no, una cosa que solamente la vas a hacer tú y por la que te van a recordar para toda la vida. Pues y así fue, pues lo vamos a ver. Sí. Esto fue un bombazo. Que trabaje, y si está vieja para trabajar, que se muera. Pero señor Thor, por comprenda, yo he venido a trabajar. ¿A trabajar? ¿Y en qué vas a trabajar? En ayudarle a usted, señor. Puedo limpiar la casa, encargarme de la cocina, no sé, lo que usted me ordene. Narciso Ibañez Menta, grandísimo, Thor, al que yo quería y admiraba. Sí, fue fantástico. Pienso en este jarrón. ¿En el jarrón? Se levantaba bien temprano para empezar a maquillarse. Era el actor, eso que yo llamo el actor completo. Por eso me apena que esté roto. Pero estamos viéndote a ti. Que no sea perfecto. Bueno, a la Venus, esa famosa del milo, el milo, le faltan los brazos y no por eso vale menos. Qué grande es Ibañez Herrador, qué grande. Ahí te voy a levantar. Y también como a nosotros, hay que detenerlo. Sí, sí, sí. Que decían que era don Narciso, que era el hombre de las mil caras, como Lon Chaney. Ya quisiera Lon Chaney. Por no ser perfecto. Un éxito enorme y el primer premio internacional para televisión española. Sí, cierto, sí. Es un programa histórico, claro. Una de las primeras colaboraciones con Chicho, ¿no? La primera. Porque seguiste trabajando con él. La primera. Luego hicimos cuatro historias más, pero esta fue la primera. Te llevaste siempre muy bien con él. ¿Qué veía él en ti para hacerte protagonista de esos trabajos? Mi hermano mayor, sí. Él, pues igual que pienso que Casona pío algo para decir, toma, y darle un personaje de la envergadura, del Uriel, de la casa de los balcones, pues Chicho ese día vio aquella obra, esa representación, y dijo, pues este va a ser el que... Porque él lo había hecho en Buenos Aires, ese personaje, se lo había escrito para él. Lo había escrito para él. Y él ya lo había hecho en Buenos Aires, ese personaje. Pues vamos a ver, si te parece, algunos de los programas que hiciste de historias para no dormir con Chicho. Bueno, fantástico. ¿Vale? Menudo recuerdo bonito. Hace 15 años... Esta es muy buena. Esta estaba entre ellos. Daría cualquier cosa por volver a estarlo, ¿verdad? Con Fernando de Leal. En lugar de hallarse... Ay, Dios, ¿qué sabes qué pasa? Que tengo tal admiración a todos los compañeros con los que he tenido la suerte de trabajar. No, no lo hagas. Te lo suplico por ti mismo. Por Paula. Su hija estará mejor sin usted. Uy, la zarpa, menudo. Menudo. Este causó un impacto tremendo. Es una zarpa. Una pata de mono reseca. Momificada. Bueno. Ya verás como aquí en casa no te sucede nada de eso. Ojalá. ¡Ares! Una fantástica Irene Gutiérrez Cava. Sí, hijo mío. Yo creo que... Si es que estabais ahí todos los grandes del teatro y del cine y de la televisión. ¿Y comprende que sería...? Hagámoslo, maestro. Hagamos... un pacto. ¡Ah! Que no quiero hablar porque es tan maravilloso lo que estamos viendo. Yo sí seré recordado, porque eternamente permanecerá la memoria del caso del señor Valdemar. En aquella época tú hacías teatro, televisión, cine. ¿Cómo podías simultanear como todos nosotros? Éramos otra raza, ¿no? Yo qué sé, éramos muy fuertes. A los jóvenes veo que se cansan muy pronto, ¿no? Pero nosotros hemos sido capaces de levantarnos temprano, venir a televisión, estar hasta las seis, salir corriendo con el coche para llegar al teatro y hacer las dos funciones. Sí, cambias totalmente de género y de repente te haces presentador de un programa musical. ¿Y eso cómo fue? Acaba de llegar Marilio Lazarov y entonces se le ocurrió hacer ese programa con Elsa Baez y conmigo presentando aquella historia. Bueno, pues era una novedad. Vamos a ver especial pop, que eso sí lo tenemos. Le saludamos en nombre de los primeros artistas terrícolas, contratados para actuar aquí en Marte en funciones de tarde y noche y para mayores de 18 meses. Hola, Tauro. Cuidado, yo no soy Tauro. Yo no soy ningún signo, yo soy un supersigno. Porque yo me lo trago todo. Tom Jones, Andabur, Fran Sinatra, Elvis Presley, hasta Nino Bravo, fíjate. Bueno, has seguido trabajando. En televisión te vemos en Gran Reserva. Ahora estoy saliendo en Gran Reserva. Junto a Emilio Gutiérrez Cava, maravilloso. Me gusta musical. Cuando nos juntamos así podemos trabajar juntos. Pero la verdad es que... Y en teatro, lo que estás haciendo en este momento con un éxito enorme. Y en teatro estoy haciendo testigo de cargo de Gata Christie, que es un éxito inmenso. Volvemos a La chica del gato, a la película que vamos a poner, que protagonizó Gracita Morales, como sabes, que está basada en un sainete de Arniches. Y tú has hecho muchas obras de Arniches, ¿no? ¿Has hecho sainetes? No, no he hecho muchas. Sí, he hecho algunos sainetes y algunas cosas. En televisión hemos encontrado tres por lo menos, para que veas, interpretados por ti. Vamos a verlos. Me he criado siempre tan solo, huérfano, necesitado de amor, de cariño. No tengo padre, ni tengo madre. Noche de reyes. Noche de reyes, pues, fíjate. En la cama escuché con envidia el guitarrío lejano de las rondas y las coplas que echabais a las mozas. Pero yo, quieto allí, diciéndome, ya vendrá la mía. Yo declaré contra Virginio por consejo tuyo. Y no ha hecho el juez más que decir, terminada la vista, cuando me he quedado ciego. Una bofetada que me ha dado ese momento. Terminada, estoy quedado ciego. Y de resto de la calle salimos desconfiados y ¡zah! Suena otra bofetada. ¿Tuya? ¿A quién? A medias. A ver. Él puso la mano y yo el resto. Se dice que para hacer sainete, que para hacer reír, hay que tener una personalidad especial. No, yo creo que no. ¿Por qué no? Yo creo que no. Yo puedo hacer este sainete y puedo hacer a Electro, le sienta bien el luto. Por ejemplo. Bueno, pero es que usted es don Manuel Galeana, querido. Sí, pero yo creo que cualquier actor puede hacer todo. Vamos a hablar de Gracita Morales, que sí, estaba dotada para la comedia. No tuvimos oportunidad de verla en nada dramático. Yo tuve la suerte de conocerla y de trabajar mucho con ella. Era divertidísimo. ¿Qué va a hacerle a usted compañía? ¿Está sola? ¿Qué va a hacer una? Si nadie se fija en una. Yo, yo sí me fijaba, Lupita. Pues yo no me fijaba en que usted se fijaba. Vamos a hablar del reparto de La chica del gato. Bueno, Mara Lasso era la protagonista, digamos, guapa. Gabriel Llopar, fíjate. José Caribe. Con Llopar sí trabajaba. Erasmo Pascual. Con todo eso también. Matilde Muido San Pedro. Doña Matilde Muido San Pedro. Sandas Bolas y don Antonio Vico. Sí, sí. ¿Trabajaste con don Antonio Vico alguna vez? No, no tuve esa... Pero le has visto, le viste. Claro que le he visto. Por Dios. Y cuando yo debuté en la Casa Siete Balcones y alguien dijo, mira, ha salido un chiquito por ahí que es un joven Antonio Vico. Y yo me quería morir, claro. Bueno, pues ya les vamos a dejar. Muchísimas gracias. Que sigas teniendo mucho éxito en tu vida personal y en tu vida profesional. Y que sigas siendo tan maravilloso amigo de tantos años. Además de gran actor, don Manuel Galeana. Muchas gracias a ti por traerme a un programa tan popular y tan querido como es este, ¿no? Y que creo que ha hecho una labor fantástica la recuperación de todo ese cine. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. A Manolo Galeana. Y nada, pues ya les dejo con la película La Chica del Gato, que les va a gustar a ustedes una barbaridad. Y ya lo saben, si les ha gustado, les espero aquí el sábado que viene en Cine de Barrio. Un beso para todos. Gracias. 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 Gracias.